www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como invitados estuvieron presentes el expresidente del Consejo de Girón en la década de los años 60, doctor Claudio Peñerrera, el exsecretario municipal, licenciado Julio Espinosa, también uno de los principales propulsores de esta iniciativa, como es el doctor Milton Calle. Además estuvieron autoridades y funcionarios municipales. No es que rescatar la primera cantonización, es rescatar el origen, el nacimiento de una tierra tan preciosa como es Girón. Poner a consideración este aján que ha puesto la municipalidad, este aján que ha puesto la comisión de legislación y todos mismos y la población como tal, en rescatar y darle a Girón, y darle a su tierra, el verdadero tiempo de historia que ha venido aportando y apoyando a la provincia y al país. En lo concerniente al aporte municipal, han realizado recopilación de información proporcionada por ciudadanos gironenses. Y en ese marco pues tenemos ya un borrador de ordenanza, sobre todo en la parte histórica, sobre todo en ese antecedente que es el que va a ser útil, el que va a hacer el argumento, el fundamento para tomar la decisión que por voluntad el Consejo ha tenido la iniciativa y está en proceso, está en camino de concluir para tomar esa decisión final. El expresidente municipal dejó copias de documentos que hablan de la historia de Girón, cuyos originales fueron entregados en el año 2004, de los cuales se desconoce su existencia. Ahí nos hace conocer precisamente muchas actividades cívicas, políticas, tanto locales como nacionales, nacionales. Siempre sugiero que estuvo presente. Por algo ya un insigne hombre le dijo, cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Estos datos constituyen, varios de estos datos constituyen, un reconocimiento tácito de los valores cívicos que siempre ha tenido y tiene Girón, como acabó de señalar el doctor Claudio Peñarreda. Documentos hay muchos, pero hace falta ya concretar la posición misma. Varios, muchos elementos hay para demostrar que el cantón Girón existía antes del 25 de julio de 1824. Sin embargo, vuelvo a decir, la propuesta para tener sustento y fundamentación en documentos legales a partir del reconocimiento que se hace en la División Política de la Gran Colombia. Y se pidió conocer previamente el borrador de la ordenanza elaborada por la municipalidad. Para tener elementos suficientes de conversación aquí. Veo, por ejemplo, nomás al azar en la pantalla en algún momento dice, y en el documento que nos acaba de entregar la señora secretaria dice, en su sinistro Girón fue ocupado por una cultura conocida con el nombre de Leoquina. Más adelante dice, con el nombre de Pacaypamba, por existir en esas tierras grandes llanuras de Paicas. Estos enfoques de la historia de Girón son precisamente los que se tomaron en cuenta para procurar el rescate de la fecha de catonización de Girón. La pregunta ahora surge. O es ordenanza la que está yendo a emitirse, o es reforma de una ordenanza ya existente. Esta es casi una de las últimas aportaciones para un borrador que tenemos enriquecido y vamos a devolverles urgente a cada uno de ustedes para que si algo se fue de más o está de más, definitivamente hay alguna aportación hasta cierta fecha. Es el momento para recibir los aportes y armar con todos los aportes valiosos de los señores historiadores que están aquí presentes, armar a la ordenanza. Finalmente se tomaron decisiones. Uno, una nueva ordenanza respecto específico a la celebración. Uno. Dos, la motivación de la ordenanza basándonos en los hechos históricos que ya hemos conversado. Tres, la redacción del texto mandatorio. ¿No lo anotas eso? Sí. Es la resolución que se toma. Eso. 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 Eso.